como andan gente? si otra vez yo y sigo sin investigar cómo usar la voz del traductor supongo que así es más fácil y voy a hablar con mi voz y listo les vengo a decir que me creé un canal de covers tanto de vocal como de baile o sea subí solo un vídeo pero la idea es subir vídeos de canto así cover de canto y de baile se llama sammy covers no se me ocurrió nada más y si ustedes tienen alguna idea de nombre porque yo le puse ahí para crearlo se le puede cambiar el nombre aquel canal si tienen alguna idea comenten por favor porque la verdad que no me parece muy original ese nombre y si quieren vayan voy a dejar el link y suscríbanse denle like comenten y activen la campanita besitos adiós adiós adiós